El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con esta fiesta de Santo Tomás de Aquino, de, perdón, no de Aquino, Santo Tomás Apóstol. Y es aquí donde podemos descubrir, pues hasta ese viejo dicho que dice, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y es cuando dudamos de algo. ¿Y por qué decimos esa frase? Precisamente porque Santo Tomás no quiso hacer caso a lo que le dijeron los discípulos. Y podemos descubrir que ahí, pues no estaban solamente los diez apóstoles, pues once con Tomás, porque ya no estaba con ellos Judas Iscariote, que se había quitado la vida. Y bueno, pues tenemos también a los discípulos de Maús, que recordemos que el mismo día de la resurrección, pero por la tarde, pues ya llenos de desconfianza. ¿Por qué? Porque Jesús no había resucitado. Pues van de camino a su pueblo, Maús. Cuando Jesús les sale de camino. Y podríamos decir, estaban a once kilómetros. En promedio, una persona, en un paso muy lento, pues camina cinco kilómetros por hora. Así que podríamos decir que, pues, habían hecho dos horas de camino. Y bueno, pues ya estaba oscureciendo. Por eso, cuando Jesús se les une y dice que va a seguir, le dicen, no, porque ya pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros. Y bueno, pues, como hasta ese canto dice, ponte a la mesa y bendice, Jesús hace la bendición del pan. Descubren que es Jesús y qué pereza o qué peligros de seguir caminando. No, inmediatamente se regresan y ya no se regresan caminando. Se regresan corriendo, precisamente, a Jerusalén. ¿Para qué? Para estar con los discípulos. Entonces ya eran, pues, ahora sí que doce testigos. Los diez que estaban, más los dos que llegaron, diez testigos. Y aún así, Tomás dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y en su costado la señal de la lanza, y sobre todo, si no meto mi dedo en sus agujeros de las manos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Vemos la gloria de Dios. Pero como estamos cegados por las cosas del mundo, no alcanzamos a vislumbrar esa gloria de Dios. ¿Cuántas veces podemos ya pasar de largo ante la naturaleza? Y podríamos decir, ay, Padre, ¿y por qué pasamos de largo ante la naturaleza? Pues, podríamos decir, ay, Padre, pues en nuestra ciudad ni siquiera hay naturaleza. Bueno, excepto por ahí el Parque Morelos, el Parque de la Amistad. Y pues, se acabó de contar. ¿Por qué? Porque, pues, no hay más. Pero, precisamente por eso no prestamos atención. ¿Cuántos no hemos ido caminando por la acera? Y ver florecitas que están haciendo entre el cemento. Y no podría haber esa florecita, si Dios nos lo permite. Y, literalmente, esas son las que salen en la mañana, y ahorita con el calor que ya hace, bueno, todavía estamos, como podríamos decir, en la gloria. ¿Por qué? Porque, pues, de, a partir de las montañas hacia el resto del país, pues, unos calores que ya no los aguantan. Y nosotros, pues, sí, la incomodidad, y como, pues, está muy humedito, pues, sí, se siente más el calorcito. ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezas a sudar, y, pues, ya te sientes pegajosito, y así, como que, ay, Padre, es que... Pero, realmente, pónganse en un lugar a la sombra, y no está tan caliente. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues, habrá Dios. Pero Dios nos permite todo para que podamos ver su gloria. Ciertamente, podríamos decir, ahorita la temperatura no ha llegado a los 30 grados, cuando el año pasado, estas fechas, ya estábamos en casi 40 grados. Y, bueno, podríamos decir, y Dios nunca nos da gusto. ¿Por qué? Porque nos quejábamos hace todavía dos semanas. Ay, Padre, es que fíjese que ya estamos en verano, y todavía traigo suéter, y ahora que viene, ay, Padre, es que ahora como que se le descompuso el torno a San Pedro, porque, ay, ahora nos estamos asando. Dios nunca nos da gusto. ¿Por qué? Porque estamos cegados por lo que yo quiero. ¿A quién no le gustaría estar ahorita, pues, ahí en la playita, o por lo menos en la alberquita, con sus bebidas bien frías, ahí pasando el rato? Pues sí, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios me pide. Y es ahí donde, primeramente, tengo que reconocer a Dios. Como escuchaba, y no es al único sacerdote, he escuchado a varios sacerdotes, y hasta yo también lo he dicho en algún momento, de que hoy ya la gente no cree en Dios. Hoy la sociedad ya no se puede llamar cristiana. Ciertamente habrá unos que digan, Padre, yo sí creo y confío en Dios. Sí, pero ahora es muy poco. Otros sacerdotes que dicen que el mundo, pues, ya está ahora sí que siguiendo el plan del Satanás. Y, pues, como yo he dicho, acerca de algunos sacerdotes y hermanos laicos que hablan de que estamos en el tiempo de la apostasía, ellos decían, pues, no. Y una persona dijo, ay, Padre, pero ¿por qué usted dice que no estamos en tiempo de apostasía? Sí, mire cómo blasfeman de Dios, mire cómo está. Digo, precisamente, porque para apostatar, primeramente tenemos que tener fe. Y lamentablemente hoy ya no tenemos fe. Tenemos fe cuando tengo un problema, tenemos fe cuando tengo una dificultad, tenemos fe cuando tengo una necesidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Ay, Dios mío, mira, ayúdame. Es que estamos en paz. ¿Cuántos se van de la iglesia? ¿O cuántos venimos a la iglesia más por compromiso que por realmente venir a darle gracias a Dios? Y esto podríamos preguntarlo. Entre semana, pues, podríamos decir que estamos los que sí creemos en Dios. Pero en fin de semana, podríamos preguntar en cada misa, a ver, levante la mano, ¿quién viene para darle gracias a Dios? ¿Quién viene nada más a fuerzas y nada más quién viene porque tuvo un problema? Y nos vamos a sorprender de la gran cantidad que viene porque tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene, o su familiar falleció, o simplemente porque, pues, es domingo y tengo que venir a misa. No vengo para darle gracias, tengo que venir. Y lo vemos como una obligación. Y es ahí donde, ¿cómo yo puedo vivir una fe que no conozco y que no quiero conocer? Y es ahí donde los pocos que tratamos, sinceramente, porque nos falta mucho, de vivir nuestra fe, pues, es la bendición del Señor. Dichosos más bien los que sin ver, crean. Y podríamos decir, nosotros no hemos visto a Jesús resucitado. Nosotros no hemos escuchado a Jesús resucitado. Pero creemos en Él, porque por las obras que Él hace. Simplemente podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que todo un Dios poderoso se ponga en una simple hostia? Que todo un Dios poderoso esté en un poquito de pan, digo, en un poquito de vino. Y hay veces que preguntan, oye, Padre, explíquemelo. Pues, realmente, por eso llamamos misterio de la Eucaristía o el misterio de la transubstanciación. Así que, más bien, cuando lleguemos con el Señor, le podemos preguntar, oye, Señor, ¿cómo le hacías como para irte a la Eucaristía? ¿Por qué? Porque nosotros no lo vamos a poder decir. Por eso es un misterio. Y hasta cuando termina la consagración, ¿qué decimos? Este es el misterio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque, pues sí, Dios pudiera venir y presentarse personalmente en cada misa. Que lo hace, pero en las formas eucarísticas. Pero así que viniera, así como Él era, pues ahí con su túnica, su manto, sus llagas, y dijera, miren, sí soy. Pero a pesar de todo, el Señor sigue dándonos pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Los milagros eucarísticos. En donde, pues, el milagro por excelencia podríamos llamar, es el milagro del anchano. En donde el vino se convirtió en sangre y la hostia se convirtió en carne. Y esto, pues, ya va para medio siglo. Y en medio siglo, esos cinco coágulos de sangre que están en el cáliz y ese pedacito de carne tiene glóbulos blancos y podríamos decir, oiga, padre, ¿y eso es imposible? Pues sí, y hasta de nosotros que estamos aquí, si nos cortamos o ahorita que los mosquitos que nos pican nos rascamos, sale la sangre y en cuanto salió la sangre, se murieron los glóbulos blancos. 500 años y hay glóbulos blancos. 500 años y esa carne de la hostia consagrada no se ha echado a perder. Y todavía el Señor dice, ¿quieren más pruebas? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor. Pero, ¿cómo puedo seguirlo si no lo conozco? ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Ir y enseñar en nombre de Jesús. ¿Y cuál es la primera predicación? Lo escuchábamos precisamente en la pequeña biografía de Santo Tomás de Aquín. Perdón, Santo Tomás de Aquín. No, Santo Tomás Apóstol. Que cuando le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Así como que el Señor le dice, a ver, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la primera predicación? Cristo. Camino que lleva al Padre. Inclusive, podríamos ver a la Virgen María antes de que iniciara totalmente el ministerio público de Jesús. En esas bodas de Caná, hijo, ya no tienen vino, mujer, y a ti, a mí, ¿qué? Pero la Virgen no se queda de manos cruzadas, va y les dice, hagan lo que Él les diga. Y ahora sí que podríamos decir que forza a Jesús a hacer su primer signo, convertir esos 600 litros de agua en vino. Y por eso, la Virgen María, como es uno de los lemas marianos, a Jesús por María. Y el lema de nuestra comunidad, misioneros de Jesús y de Amelía, a Jesús por María, haced lo que Él os diga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a Jesús para ponerlo en práctica. Pero, ¿cuántas veces? ¡Ay, no, Padre, qué flojera! ¡Ay, no, Padre, qué calor! ¡Ay, no, Padre, es que hoy está lloviendo! ¡Ay, no, Padre, es que... Pero no se diga, ¡ay, vámonos al signo! ¡Vámonos a comer! Porque no importa que esté lloviendo, tronando, relampagueando, ¡ahí vamos! Cuando se trata algo de que a mí me gusta, no me importa. Pero cuando se trata de hacer las cosas de Dios, ¡no! Pues vamos derechito, pero al infierno. Por eso el Señor ha venido. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero para eso tenemos que someternos. Ya el día de ayer, que también el Evangelio era muy interesante, el Evangelio de San Mateo, y que es lo que nos decía precisamente, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En otras palabras, Dios tiene que ser nuestro centro. Tiene que ser nuestra primera prioridad. Lamentablemente, no lo es. Lamentablemente, tenemos 20 mil prioridades, menos Dios. Simplemente, podríamos preguntarnos, ¿quién se levantó hoy? Y bueno, pues la situación de nuestra ciudad, ¡ay, es que ya no hay agua! ¡ay, cómo me voy a bañar! O si juntaste agua, mira, con una covetita y... Pero, ¿quién le dijo, ¡ay, gracias Señor, por este día que me permites iniciar! Como dirían nuestros papás o nuestros abuelitos, te levantas como el burrito, va tu día como el burrito y te duermes como el burrito. En otras palabras, sin acordarnos de Dios. Y así como vamos a buscar llegar a la vida eterna. Así como vamos a ser dichosos por creer en Dios. Ciertamente, podríamos decir, si hoy viniera una nueva persecución religiosa, que la hay, no cruenta, como hace casi cien años, pero hoy hay más persecución religiosa. ¿Y quién está dispuesto a decir, Señor, tómame, y si tengo que dar la vida por ti, la doy con alegría? Y miren que hoy nos daría una cachetada, un mocosillo de quince años, que hace cien años se escapó de su casa. ¿Por qué? Porque la mamá no lo dejaba ir a defender su fe. Y ese carajillo de en ese tiempo, doce años, se escapa de su casa, se va a la casa de la tía porque sabe que ahí van a llegar los cristeros. y en cuanto llegan los cristeros se va con ellos. Ciertamente, pues era un niño todavía. Y lo ponían en la parte menos peligrosa, que era llevar el estandarte de Cristo Rey. Y donde iban los cristeros, este niño y el frente. Hasta que en Zaguayo, Michoacán, pues lo detienen. el gran crimen llevar una estampita de Cristo Rey en el sombrero. Y todavía lo tienen ahí preso en la parroquia. Porque, pues ya lo habían agarrado de cuartel militar. Y en el presbiterio, esta parte donde está el sacerdote, pues aprovechando el comulgatorio, esta rejita, le pusieron unas mallas ahí al lado y, pues bueno, hicieron ahí pues el gallinero. ¿Para qué? Para que estuvieran los gallos de pelea, para cuando se aburrían los soldados, pues ahí poner a pelear los gallos. Y, pues, este niño, ¿qué es lo que hace? Agarra y le estuerce el pescuezo a los gallos. Y, pues, ¿qué provocó? Que, pues, lo acostaran, le desollaran los pies y lo llevaran caminando desde la parroquia hasta el panteón. Y, bueno, pues, dicen algunos que el que lo llevaba para ser fusilado era su padrino de bautizo. Y, pues, le decían reniega de la fe y el niño viva Cristo Rey. Que reniegues de tu fe viva Cristo Rey. Le ponen la pistola en la cabeza reniega de tu fe o te matamos viva Cristo Rey. Lo mataron. Y hoy ¿cuántos apostatarían de su fe? Porque, ay, padre, ¿qué van a decir de mí? Simplemente, ya terminó el mes del orgullo gay. Y, ¿cuántos no se atreven a decir, ay, no, padre, es que, ¿qué tal si me demandan? Pues, ¿qué importa que me demanden? Ay, padre, ¿y si me meten a la cárcel? Pues, ¿qué importa que te metan a la cárcel? Porque estás defendiendo tu fe. Ay, padre, pero, pues, ahí, si te meten a la cárcel, si te dicen algo, pues, también, podemos decir, ah, pues, les voy a meter una contrademanda. en dónde está mi libertad de expresión, en dónde está mi libertad religiosa que custodia y protege el gobierno. El caso, también, de un niño en Estados Unidos que lo llevaron a la, y, bueno, ahorita se me escapa el nombre técnico, pero, pues, ahora sí que al distrito escolar con todas las autoridades, ¿por qué? Porque su maestro le dijo que se quitara una camiseta porque, pues, era motivo de espanto y agresión para los demás. Y, pues, le hablan al papá porque no se la quiso quitar, suspéndenle al niño a la junta escolar y mandan al niño a la junta escolar porque, porque su camisa le decía, existen solamente dos géneros. Y, le dice, no, es que estabas asustando a tus compañeros. Y, el niño dice, muchos me felicitaron por la playera que llevaba y muchos se me acercaban y ninguno vi que corriera de mí por la playera que traía. Y, me decían, qué bueno, tú sí eres valiente porque tú sí dices lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿en dónde está el problema? En que queremos una sociedad según la ley del hombre, pero no una sociedad según el plan de Dios. ¿Y esto en qué va a acontecer? En la destrucción del ser humano. ¿Y por qué en la destrucción del ser humano? Porque el demonio quiere destruir a la familia y al ser humano. ¿Por qué? No puede destruir a Dios, pero sí nos puede destruir a nosotros que somos imagen. Por eso, hermanos, luchemos, vivamos y, sobre todo, creamos en Dios. como se dijo ya desde hace mucho tiempo y, pues, de un sacerdote mexicano, misionero del Espíritu Santo, que empezó a llevar el proceso de los niños de Fátima. y a la pregunta al Padre Agustín Fuentes le dijeron, Padre, ¿y qué podemos hacer para que esto no suceda? Tomó su rosario y dijo, aquí está la solución. Recémoslo todos los días. Pero, ¿cuántos hay, Padre? Es que porque el rosario, mire, que es tan largo y es tan aburrido, yo empiezo con el primer misterio y me quedo bien dormido. Pues, sí, eso ya no lo dijo, pues, un viejo canto. Que allá, Don Roberto, en la parroquia donde yo crecí, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, generalmente, los sábados, la misa de la mañana la terminaba con ese canto. Viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado, viva Santo Domingo que lo ha fundado, el demonio a la oreja te está diciendo, déjame ir, si rosario sigue durmiendo, déjame ir, si rosario sigue durmiendo. y cuantos le decimos, sí, señor demonio. Simplemente, pues, hay entre las cosas que mandan y uno ve un video que me mandaron de un grupo que no tiene nada que ver con lo religioso, es un grupo de rock y hasta muchas veces ellos hablan pestes de la iglesia católica. pero en un análisis que hacían de una canción se me hizo muy interesante porque esta canción fue escrita 2000, 2001, todavía no había redes sociales y esta canción dice que hay un trato entre Dios y el diablo que le dice el diablo tú quédate con todas las almas de hoy hacia el pasado que yo me quedaré con las almas de hoy hacia el futuro porque les crearé un mundo en la computadora en donde sean felices y cada quien pueda hacer lo que él quiere ser en donde los tenga atrapados y ellos quieran estar atrapados en donde las buenas costumbres se pierdan porque me darán culto a mí 2000, 2001 se escribió esta canción 2023 que está pasando exactamente lo que dijo esa canción y ciertamente hay por lo menos tres exorcistas que he escuchado padre Fortea padre Carlos Spam y otro exorcista colombiano y los tres dicen existe un demonio en la computadora o es un demonio digital ¿por qué? porque es el que nos engancha para que nos perdamos en las redes sociales ¿por qué? porque nos lleva a buscar precisamente lo que me da placer y algo preocupante pues en un primer momento pues las chiquillas que se ponen a valer muy sensualmente y quitan bueno no quitándose la ropa literalmente pero cada vez reduciéndola más y en una prédica como esta salí en el momento de despedirle a la gente y dijo padre y es porque no ha visto a las adultas y así ¿qué con las adultas? dice sí ahorita es una moda de ponerse vestiditos transparentes sin nada de ropa interior y ponerse a contraluz para que se les vea todo ¿y quién va a decir algo? ay no eso es un un material inapropiado no pues como dice aquel viejo dicho en cuestión del pecado ¿a quién le dan pan que llore? y pues ahí vamos derechito pero por el camino del demonio cuando hoy el señor nos invita a que creamos en él por eso tenemos que apartarnos del mal por eso tenemos que apartarnos del mundo para vivir el plan de Dios por eso y ya con esto termino tenemos que recordar tres enemigos del alma que siempre la iglesia enseñó y lamentablemente hoy se ha perdido los tres enemigos del alma que tenemos que evitar mundo carne y demonio el mundo por el pensamiento que se aleja cada vez más de Dios la carne no dejarnos llevarnos por nuestros gustos placeres y perversiones y el demonio que literalmente es el enemigo de Dios por eso firmes en la fe firmes en la oración y en nuestra vida sacramental que así sea para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tu Señor eres mi Padre Amén nos sentamos y continuamos con nuestra celebración ¡Gracias!